Hola y bienvenidos a este canal, espero estoy super bien. En el video de hoy tengo una cosa, o sea, es una cosa muy rara. Es como una especie de kit de slime, pero tiene un toque muy bueno porque dice que convierte el agua en slime. Y yo me quedo como, esta hay que probarla. Aparte a uno o dos de vosotros, uno o dos de vosotros, uno de los cuales no me preguntasteis por qué os dijeron si queríais el kit de slime. Ahí está, todo abrí. Y a algunas que otra persona me lo dijo, y yo también tengo ganas de hacerlo. Se lo puede abrir. Solo viene con... Yo como, ponme aquí, pon... Llena un recipiente de agua. Y pon los polvitos en esto. Y disfruta de tu slime. Y luego dice que lo pongas, que lo tires por el desagüe. Pero bueno, tenemos aquí unas instrucciones. No era muy caro, era como 3 libras. Era 2.99. ¡Au! Slime. Por cierto, mis cejas, si lo estáis pensando, oh, qué guay, es porque me las he hecho. O sea, que me las he reído, vamos. A ver, vamos a ver las instrucciones. 1. Utilizando un bol o lavabo, yo voy a usar una tacita porque no tengo un bol, están todos sucios. En el caso. Tienes que... Recomendamos usar 5 gramos por cada litro. 5 gramos por cada litro. Pero, ¿sabes aquí cuánto hay? 50 gramos. ¡Aló! Voy a abrirlo y voy a ir echando poco a poco porque, no sé, la verdad, no creo que tenga que echar mucho, pero... A ver, vamos a ver. Vamos a ver si funciona. A ver si dice que es así de fácil, o sea. Vamos a ver. No dijo nada del agua, que tenía que estar caliente, nada. Que mezclas con tus manos. Pero es que esto no se puede mezclar, esto es agua pura. Mezclas con tus manos lo... El tiempo... El más tiempo que esté... O sea, lo que más dure en mezclándolo, más duro se pondrá. Pues esto sigue igual. Ni siquiera hay como... Ni una sustancia. Voy a ponerme un poquito más. No, esto sigue siendo agua y ya está. Esto lo es. A lo mejor sí. Creo que sí. Es que no es un... Es que dice... Es que no es... Se está poniendo peso, de verdad. Porque... Oh, mira. Esto no lo hace un agua normal. Mirad. Porque lo voy a hacer en la cuchara. Voy a poner un poco de polvo en la cuchara. ¿Sabes? Es que aquí tengo un poco de agua, por si no lo sabéis. Yo siempre... Tengo que poner... Voy a ponerlo todo perdido. Que no es un slime normal. Es un slime de este como... Agua. Y sí que se está formando. O sea, mirad. Está mucho más espeso. Pero aún así no creo que sea slime. O sea, mirad. Oh, mirad. Le voy a... Le voy a echar muñeca. Entonces, mirad. Se está haciendo deambular. Ese... Yo no sé si lo ponen de IP, pero... Cuando ven, me gira esto. No sé si podréis ver esto, pero... Oye. Se está poniendo bastante espeso. O sea... Pero esto todavía no es slime. O sea, dice... Dice que usen muy poco. No sé si se refiere a que a lo mejor... No es pegajoso, pero como es raro. Pero la verdad no tengo ni idea. Pero esto sigue siendo definitivamente... No es slime. Bueno, vamos a seguir poniendo. Aunque creo que mirad, me estoy pasando, pero... Es que... Pues eso. Voy a seguir mezclando. Y bueno, ahora voy a seguir mezclando. Y ya os voy diciendo lo que va pasando. Bueno, le he añadido totalmente todo el paquete. Y la verdad todavía no es slime. O sea, un slime de este que lo puedes tocar porque sigue estando pegajoso. Pero estoy... Está como 5 minutos o por ahí mezclando. Y sí que estoy notando que se está... Que cada vez está más... Más... Denso. Y cada vez se hace más. O sea, que voy a seguir mezclando unos 5 o 10 minutos más. Y si no se hace la consistencia, pues... Pues ya está. Aparte quedan 2 libras tampoco. Bueno, 3. Pero tampoco están... O sea... Pero bueno. Voy a seguir. Voy a seguir. No sé si lo voy a ir, pero mirad. Yo creo que sí. Y ahora que lo pienso, cuando lo estiro... Hay grumos. Y esos grumos serán seguramente los polvitos esos que le ha añadido. Que a lo mejor no les debería añadido todo porque pone... Es que también... Lógica. A ver. Si pone que luego lo puedes poner por el fregadero, tampoco creo que vaya a ser muy no pegajoso. Por eso a lo mejor... O sea, mira, ya se está haciendo muchísimo más. Pero todavía no se puede tocar. ¿Veis? Así que... Voy a seguir removiéndolo. Aunque tengo buenas esperanzas. Me acabo de dar cuenta que es mucho mejor remover con las manos. O sea... Los grumos y eso se deshacen mejor y es muchísimo mejor remover con las manos. Es que ahora necesito un sitio mucho más grande donde hacerlo, donde poder remover así. Porque la taza la he llenado. Porque la taza la he llenado hasta arriba. Y eso. Uy. Se me ha reparado. Así que voy a intentar encontrar algún sitio. Vale, ya está un poco... Este está un poco muy guay. Está muy guay. Bueno, voy a intentar... Voy a coger un tab, pero bueno. Vale, no he encontrado nada. O sea que me voy a rejar... Y lo voy a poner en la mesa. Uy, es que se me resbala. Y luego lo voy a poner todo porque es mucho. Lo siento, chicos. No habéis visto eso, pero solamente es más o menos la mesa. Ay. La verdad está muy guay. No huele a nada, la verdad. Ahora ya no tengo que... Uy. Solo tengo que deshacer los grumos. Y seguramente ya serán menos pegajosos. Porque si lo veis ahí... Hay como grumitos entonces. Pero todavía no es... Eh... No pegajoso. Entonces tengo que seguir mezclando. A ver cómo parar el vídeo. Sí, tengo que decir una cosa. Y es que me están empezando a picar y escocer. Las manos. Y... No sé. Llevo un rato ya por lo menos. Unos buenos 10 minutos haciendo esto. Y no pasa de aquí. O sea, es como que... Uff. Estoy enciendo así para que se quiten un poco los grumos. Pero es que me está picando mucho la mano. Y... No sé si esto es más que lo que hay ahí en la... Yo creo que esto es tan mejor que lo que... Ay, ahora no sé siquiera. A ver. Yo creo que lo que estaba en la taza está menos pegajoso que lo que no. No voy a hacer el vídeo muy largo porque tampoco lo voy a hacer muy largo porque si no tarda años en subirse. Lo haré como mucho, 12 minutos y ya está. A ver. La verdad no creo que esto sea una buena definición de un slime. Porque un slime para mí es algo que tú puedes hacer. Aunque no sea ni siquiera así aún. O sea, como un slime de tienda de estos normales. Y es que ni siquiera aunque lo pueda, muy rápido se despega. Eh... No sé, la verdad. Voy a dejarlo así como estirado para que le dé el aire. O sea, para que se ponga un poco más duro, supongo. Y ahora os diré... Lo dejaré como 5 o 10 minutos. Y ahora os diré si hay algún que otro cambio. Pero bueno. No creo. Porque es que todavía sigue habiendo grumos. Pero no se quitan. Aunque hagas así, ni siquiera se quitan. Pero bueno. Bueno, me voy a dar prisa, pero... Ah, qué susto. El caso es que... Ay... He estado jugando con esto como 10, 15 minutos. Muy, 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 muy... Agresivamente. Y... No sé. Luego me he estado lavando las manos como por lo menos 5 minutos. Intentando quitarme, intentando quitarme eso de las manos. No se quitaba. He tenido que utilizar una toalla. Menos mal que no lo puse en... En el lavabo. Porque si no hubiera hecho... Yo no sé ya lo que hubiera hecho esto. Me había manchado. Oh, ¿para qué? Es que... ¿Para qué lo hago así? Porque el caso es que... Se me está olvidando ya el español. Ya no sé ni cómo habla español. Es que verde. Verdad. Ahora, yo lo he... Eh... Esparramado por toda la mesa. Y ahora va a quedar todo... Como... Yo qué sé. Debajos. Y ahora voy a tener que sacarlo de toda la mesa. Y voy a tener que manchar las manos otra vez. Que me han quedado un poco verdes. Pero no se ve mucho. Pero... Se ve un poquito. Pero no mucho. Es que es como que... No se despega. Y no quiero usar mis manos malos. Porque es un rollo de no quitarlo. Pero lo voy a tener que usar. Así. Así. Pero bueno. La verdad se ha puesto un poco más duro. Pero esto no... No... No sale de aquí. O sea. Ya. Va para... Va... No pegajoso. No va... No va a salir. Se va a quedar así. Y ya está. Lo guardaré en un... Tupper. Por si se quiere. Si me da la gana de poner seguro. Ah, no, en serio. Mira, ahora está un poco mucho más duro. Un poco mucho. Me tengo que levantar porque... Es que no... Es que en serio... No se me cansa los brazos. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Uh, que sale volando. Uh, que sale volando. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un poco más largo de la cuenta. Ay, este slime hace un rollo. Si lo llevas a ver, no lo compro. Pero bueno. No se me ha gustado. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Dadle a like si os da la gana. Y si queréis la parte donde... Donde... Compro otros tres... Dos o tres slime más. Porque hay más. Pues... Si llegamos a... Uy... Es que no sé ahora. Porque la última vez... Eh... La última vez... Llegamos... A cincuenta y tantos likes. O sea, el vídeo anterior llegamos a cincuenta y tantos likes. Así que no sé. Si llegamos... A cincuenta likes. Porque creo que ya no... Creo que ya os va a aburrir. Pero vamos. Si llegamos a cincuenta likes. Pues entonces haré una tercera parte. De este tipo que es... Pues... Pues eso. Más slimes de tienda que todavía hay muchos que no habéis visto. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Otra vez. Suscribíos si queréis. Y si no... Pues no. Y... Madre mía. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os da la gana. De darle click a mi vídeo. Claro, está. En el caso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Uy! ¡No se paró! Bueno, eso. Chao.